Las cápsulas de Incasol Pro brindan una ayuda confiable contra la hipertensión y la presión arterial alta. El producto ha superado varios ensayos clínicos que indican sus beneficios y efectos duradero. Según el fabricante del suplemento de salud biocompuesto, afirma que normaliza la presión arterial. ¿Cómo comprar Incasol Pro? El fabricante ha decidido que la única manera de adquirir este producto sea por medio del sitio web oficial. Esto lo han hecho para evitar que los clientes compren productos falsificados en otras tiendas y puedan obtener un precio super bajo. Para comprarlo, da clic en el enlace que te he dejado en la descripción de este video. En el formulario de pedido, pon tu nombre y número de teléfono. Luego de esto, un representante de la empresa se pondrá en contacto contigo para confirmar la orden. Recuerda que este producto lo pagarás después de tenerlo en tus manos, sin necesidad de usar una tarjeta. Incasol Pro Ataca la causa de la enfermedad, reduciendo a cero el riesgo de derrame cerebral e infarto. Normaliza la presión arterial debido a los bioflavonoides. Restaura el tono y la elasticidad de los vasos sanguíneos, seguro para cualquier edad. Ingredientes de Incasol Pro Licopeno Según un nuevo estudio realizado en la República Popular China, un consumo habitual adecuado de licopeno podría reducir significativamente la presión arterial. En especial, entre la población asiática y en pacientes con la presión sanguínea moderadamente elevada. Alga espirulina Puede reducir la tensión arterial. Todos los resultados indican que la espirulina puede ayudar a reducir el estrés oxidativo y sus peores consecuencias. Vitaminas y minerales La hipertensión se puede prevenir con intervenciones nutricionales que contribuyen a la normalización de la presión arterial. Diversas vitaminas y minerales desempeñan importantes roles en el control de la presión arterial. Incasol Pro elimina las 5 causas principales de la hipertensión. Calma y reduce la ansiedad gracias a la premezcla de vitaminas y minerales presentes en la composición. Método de uso Toma dos cápsulas después de comer. Para un máximo rendimiento, tome el producto durante 3 meses. Las instrucciones detalladas están incluidas en el envase. Toma dos cápsulas después de comer. Toma dos cápsulas después de comer.